Estamos en Irán y Cuarto después de Carvalhos. Todo el Consejo de Sierro está ocupado por el Imperio Municipal. ¿Todo? No. Una aldea cobrada por indestructibles carvalinos resiste todavía y siempre al plazón. Estamos en Irán, todos los suertes igual. ¡Para Curcis! ¡Para Curcis! ¡No, ahora no! ¡Espera! ¡Para Curcis! ¡Para Curcis! ¡Para Curcis! ¡No me dejéis en paz! Y otra vez que me dejo medir. A ver, ¿qué pasa? ¡Para Curcis! ¡Para Curcis! ¡Para Curcis! ¡Estoy intentando! ¡A ver, o bien! ¡Ven para! ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dije ella que te pasa? ¡Tú quitame ya, Mandelín! ¡Aquí! Todo el mundo sabe que manda y no oyes tú. Así que quitame ya. ¡A ver, o bien! ¡Tú ven para acá! ¡O no le diaste, Fiu! Yo, yo, yo va a ser como todo el mundo esta la joda, eh. A venir, a meter donde viene y siempre tenemos ahí. Y resulta que van a pintar a la pala. Unas rayas azules se pintaban a la tercera y resulta que te pagan. ¡Pregúntelo! ¡Pregúntelo! ¡Chocla! ¡Muy gorda! ¡Muy gorda triste que lea! ¡Muy gorda triste que lea! Viene y entre ti, en mi iglesia de los municipales, y uno de Blancos, que es que es el que manda. Bárbaro, regenerado, caravallino, contado inmediatamente a mi centurión Álvarez Castos. Pero tú, miñez, por ser para ti el emperador Ulloza, y quiero cerrar con tu jefe. Estoy aquí, estoy aquí. No, 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 no. Sube para acá. Eh, tú quita para allá, que yo estoy para mandar ya calle aquí. Siéntate ahí. A ver, tú, tú me placa y cuéntame cómo es en Sevilla y Azules y en Cijaldeo. Ven, ven. Recaudatus, impostos, compañeros. Que tanto poden. Tú ahí, ¿no? Esta carroza que le hiciste, sube para otro. A ver, ¿qué necesitas que te expliques? No sé, ¿qué pasó? Tú puedes al saber. En Polociado tenemos un programa que todo el mundo, los degenerados, dejen los carros encima de las acerques y encima de los pasos de cédula. Y tuvimos que ir, ideal, los vecinos y los azules para la gente, para que mantenga un orden. Por supuesto. A mí no me paga eso, eh. ¿Pero tú por qué haces eso? Porque en mi lucha contra los caravallinos abajo, mantendrías solo la flecha a él, la adeno, aquí, según tu demanda, un monstruo. No te entiendo. ¿Qué dices? Lo que tenéis que hacer es soltar a los cascos. Oye, está pisando yo. Está pisando yo. Está pisando yo. Tú, los carros en la puerta siempre estuvieras cortados ahí. ¿Quieres recaudar? No, no se trata de recaudar. Se trata de mantener el orden. ¡Soltad inmediatamente a los cascos! ¡Ay, Dios mío! ¡No te entiendo! ¡Oye, Dios mío! Tú no le tienes que dar, eh. Ahí sentado. Venga, no te muries, te muevas. ¡Contad algo en cascos! ¡Os ordeno! ¡No! ¡Estoy sin fe con hambre! ¡Al emperador Diosa nadie lo toca! ¡Caedad sobre vosotros! ¡La fuerza no me impede! ¡No me pague! ¡No me pague! ¡Venga, un gastos! ¡Vamos a la salida! 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 ¡Está verde, Roches! ¡Condo todo! ¡Eso fue culpa tuya! ¡Eso fue culpa tuya! ¡Vamos a la salida! ¡Toma la salida! ¡Toma la salida! ¡Toma la salida! ¡No te atras en jaleo! ¡Vamos a la salida! Espada, nos cestaarían su pedagógico! ¡Preceta mejorada! Pero que hacen? ¡Apesteros los caballos! ¡Por la contaminación ¡Uy es muy bien! ¡No dejamos bien! Gracias por ver el video.